De verdad que pertenezco a esta universidad y la llevo en el corazón. Hola, soy Roberto Carlos Hernández, CEO y fundador de Gesta. Soy graduado del Politécnico Gran Colombiano del Programa de Administración de Empresas y Finanzas y hoy vengo a contarles mi historia. Gesta es el único mercado social de negocios que hoy existe y trabajamos con empresarios de Colombia y Latinoamérica y también con emprendedores, desde cuatro pilares fundamentales que les quiero contar. El primero de ellos es que desarrollamos proyectos especializados para cada una de sus empresas. El segundo es que somos un canal alternativo de ventas al que ustedes ya tienen. Tres, tenemos espacios de networking donde podemos conocer empresarios de todas las actividades económicas que hay en Colombia y en Latinoamérica. Y cuarto, también tenemos espacio de aprendizaje donde compartimos con empresarios que ya han recorrido este camino de los negocios y nos enseñan a crecer nuestros negocios. Ya venimos trabajando en América Latina, ya tenemos presencia en Colombia, en diferentes ciudades, también en México, en Perú y en Estados Unidos. Y queremos dejar un mensaje claro a todos estos empresarios y es que debemos transformarnos, debemos tener modelos de negocios diferenciales, tener laboratorios de innovación que nos ayuden a crear y generar siempre oportunidades y propuestas de valor diferenciales. Sin lugar a dudas, el Poli me dio una visión grandísima, muy, muy, muy importante, que me ayudó a entender la alta agencia. Me ayudó también a entender que los procesos y los cambios son fundamentales, no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. Entonces, quise aportar todo esto para nuestros empresarios, las pequeñas y medianas empresas y generar esa semilla, a que ayude a que sus negocios se desarrollen, se crezcan de manera rentable. Entonces, eso es lo que le agradezco hoy al Poli por haberme dado en mi carrera profesional. Ha sido una experiencia muy interesante volver a reencontrarme con el Poli, con mi casa. Y lo empecé a vivir en México, en Ciudad de México, cuando estaba haciendo una conferencia para el consulado, para ProColombia, y ver allí al Politécnico haciendo presencia fue muy importante. Ese fue un impacto que me dio mucha confianza y de esa manera volví a retomar nuevamente ese contacto con mi universidad. Estoy visitando y acá hablando con ustedes hoy sobre mi vida, sobre mi experiencia, y es muy importante poder volver a sentir eso. Mi casa, el ambiente, el calor. Estoy muy contento y muy feliz, de verdad, que pertenezco a esta universidad y la llevo en el corazón. Bueno, yo les quiero dejar un consejo que es muy importante para los que quieren emprender o los que ya están en el camino del emprendimiento, que ya tienen sus empresas formadas, y es a tener el miedo como un aliado. Muchas veces tenemos al miedo como un enemigo y no, por el contrario, es un amigo porque es una señal de alerta que nos ayuda a arriesgarnos, que nos ayuda a sentir, a vibrar con emociones. Entonces, esta es una larga carrera cuando emprendemos y tenemos nuestras empresas. Entonces, los invito a que el miedo sea su amigo, que sea su aliado, que tomemos buenas decisiones, y es una carrera, como se los decía, larga. Entonces, hay que perseverar bastante. No hay receta para el éxito, sino solo esa, perseverar y aguantar este largo viaje. Eso les quería dejar como consejo para todos nuestros empresarios del Poli. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Gesta MSN, MSN por ese mercado social de negocios que les comentaba. También en LinkedIn nos encuentran como Gesta MSN. Y los invito también a que visiten nuestra página de internet y conozcan mucho más de Gesta. Es www.gesta.com. Muchas gracias a la comunidad de graduados del Politécnico Gran Colombiano y los invito a que sigamos viviendo estas actividades.